En Argentina Pero ella vive acá en México Entonces es una tradición Que cuando viene una dama Aquí decimos flores para las mujeres Pero Mari Carmen Esta foto nos va a pasar Esta vez Esta vez le quitan la idea No se va a Barcelona Hasta que no tengas maíz ¿Quieres maíz? ¿Qué es maíz? Maíz asado, hervido ¿Quién es maíz? 15 pesos Asado, hervido, señorita Con mantequilla o con limón y sal Yo quiero uno asado Con limón y sal o con mantequilla y sal Con sal No hay problema de ponerse de pie de vez en cuando Sí, señorita, con toda confianza Usted puede moverse No pasa nada Hasta que puedo caer con confianza Hasta que puedo caer con confianza ¿Qué rico huele la mazorca? ¿Quién quiere? ¿Con qué la tomaron? No, claro No, vos no Te digo No, gracias Nada, nada, nada Nada de nada Nadie quiere comprar la agua No, no, no Cecilia, Cecilia No No, no Cecilia Le vamos a dedicar Chicos, entre todos le vamos a dedicar No van a ir a Caribaldi No van a cantar el No dijeron que van a ir a la plaza Para el plazo de Maribaldi No, no, no 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 No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no